¿Cuál es la oportunidad de hacer un buen partido? Porque la cancha nuestra por ahí, el otro día cometimos varios errores y no jugamos bien Y bueno, hoy teniéndolo en nuestras manos ya casi, se nos escapa en el segundo tiempo, en un cuarto de hora Y bueno, la verdad que todavía no le encuentro explicación, pero bueno, hay que levantar la cabeza y seguir esto Recién empieza y hay que ser cabeza dura y seguir laburando que así se va a salir de nada ¿En qué momento se sintió en el bajón? Porque Platinense jugaba bien, cuando ganaba ese 0 Se veía que estaba tranquilo, que iba por abajo en lo colectivo también, centrado por lo menos en el juego Y luego hasta que se cayó un momento, ¿por qué querés que se vio ese? Sí, bueno, es que seguíamos con alguno, que era el mejor momento nuestro, que estaba manejando la pelota Circulaba y estaba tranquilo y bueno, cometimos un error y ya creo que eso nos afectó Sí, desde un punto, bueno, hay que salir rápido y saber que un gol no puede afectarnos así Y saber que el partido tiene que seguir y tenemos que manejándolo de la misma manera ¿Se vio una pregunta del gallo cuando salía, por la cara, por cómo se exclamó en el tercer gol? ¿Le dijo algo a ustedes o cómo lo viste vos en el personal, por lo menos en el estuario? No, bueno, realmente está tan caliente o dolido como nosotros Obviamente somos nosotros los que entramos y tenemos que responder Y bueno, hoy cometimos errores, somos nosotros culpables Él obviamente nos da todas las herramientas y nos ordena dentro de la cancha Pero bueno, los que actuamos y cometemos errores somos nosotros Así que debemos corregir y debemos levantar la cabeza de que realmente nos compete a nosotros ¿Y la última? ¿Cómo se sale de esta situación? Se sale laburando, sabemos que tenemos la mejor predisposición Estamos todos en la misma, estamos todos dolidos Pero sabemos que hay muchas situaciones del futbolista que se vive de esta manera Y la única manera de seguir laburando es levantar la cabeza Ya el partido está apretado para el miércoles Así que hay que poner la cabeza en los andes Y bueno, sabemos que es un partido duro Pero es lindo para revertir